Música Con el martillo, como manda la tradición Exactamente, y cuanto más pesa y más duro, mejor Más ruido mete, más agujero hace Ya veo que para el próximo año te vamos a tener que integrar Aquí estamos ya con toda chistorra, pero mira como huele Mira cómo se acercan aquí Los pantalones, las zapatillas, un poco el traje típico de caldereros Unos tocan, otros cantan Hay que traerse la chuleta, pero todos unos se sabe esta canción Pues tropaís, efectivamente, todos unos sabemos que Pero de un año a otro se nos olvida Entonces hay que tener la chuleta para que no se nos olvide la letra Quintamos, venga, una, dos, tres Arriba, abajo, al centro y a por los caldereros La noche de caldereros nos augura que los carnavales están cerca Tradicionalmente significaba que había que empezar a buscar los disfraces Para poder vivir los carnavales en primera persona Hoy es una celebración más Hoy en Estella, caldereros Pintame un bigote fuerte, grande Pues con las patillas, ¿vale? Patillas Tranquilo, ya vamos, ya No, es con sombra Bueno, la verdad se ha dicho que también Tampoco es como carnavales Que nos tenemos que disfrazar poniéndonos una careta Está medio nevando, ¿eh? Bueno, pues el guante te lo pones Te lo pones luego encima de los guantes Que eso se puede José Ángel Puy, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué os pilla aquí? ¿Preparando ya? Sí, aquí ya preparando A ver si salimos enseguida con el calderero José Ángel, te veo que tú eres el que te estás preparando ¿Qué es lo que tienes ya puesto? Bueno, pues yo tengo ya puesto los pantalones, las zapatillas Un poco el traje típico de caldereros Un poco así a lo gitano Y con el martillo Aquí los tenemos A darle fuerte y a cantar a tope Y a montar bien de ruido, ¿no? Efectivamente Oye, que están por aquí también los amigos preparándose ¿Habéis sido los primeros en prepararos, no? Sí, sí Oye, ¿muchos años en caldereros o no? Pues bastante, sí ¿Ha cambiado esto mucho en los últimos años o no? Bueno, al principio creo que había más gente Luego bajó un poco y ahora empieza otra vez en auge Oye, ¿cuál es la clave de aquí para animar a la gente? Para que esto se haya convertido en lo que es a día de hoy Oye, pues la música, el animarles para que vayan a ensayar Y eso, ensayar y echar unos bailes y disfrutar sobre todo Hay que echarse el pacharán para estar ya preparado, ¿no? Bueno, pues que apetece, sin más, por el día que hace Sí Sí, claro Este color no es natural, ¿no? No, no, no Este es oriundo también, es oriundo Sí, norteafricano, ahora estamos muchos aquí ¡Hala, venga! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Vamos a caldereros! ¡Eh! ¡Que nos esperan! Ya oigo músicas desde ahí al fondo Jesús Mari, os pillo aquí ensayando, ¿no? Sí, los últimos toques Ya hemos hecho, está todo preparado ya, ¿no? Está todo preparado que ya tenemos que salir a ensayar A amenizar un poquito todo el día aquí en Caldereros Vuestro papel es muy importante, no sé si lo sabéis Bueno, hombre, sin música, la verdad es que el espectáculo sin música es menos espectáculo Me decías que lleváis ensayando mucho tiempo para este día, ¿no? No, no demasiado tiempo, pero bueno, hay cuatro o cinco ensayos que viene la gente Sobre todo los danzaris para habilitarse un poco a nuestra música Y ahora desarrollar también por las diferentes piezas que interpretan Porque estáis aquí en la charanga, todos ya preparados, ¿cuántos estáis en la charanga? Sí, en la charanga somos unos 25 Unos 25, ¿y hoy ha venido todo el mundo o no? Sí, sí, somos todos fijos, no fallamos Aquí, ¿el más veterano quién es? Aquí el que más... Pues el más veterano ha salido ahora con la trompeta y tal El primero en salir ha sido, ¿o qué? Sí, sí, porque tiene que engrasar un poco la pierna, que le falla la rodilla y bueno Luego le preguntamos, a ver, oye, ¿qué es lo más divertido de este día? Lo que no hay que perderse en Caldereros Bueno, es el participar y el rememorar unos acontecimientos que se celebraban ancestralmente hace 100 años Y que, bueno, pues tratamos un poco de rebelitar Oye, vais a salir ya, me decías, ¿no? ¿Estáis preparados todos con los instrumentos? Sí, la una, ¿no? A pasacalles ¿Estamos ya? Pasacalles hacemos Venga, una, dos y tres Y vamos saliendo todos El pañuelito aquí con sus... Cuanto más ruido, mejor Con sus avalorios, con sus moneditas, ellos con las patillas Los hombres de mujer y las mujeres de hombre, en muchos casos Como antiguamente hace 100 años se vestía, sobre todo en el mundo más rural y el mundo gitano Los cíngaros van vestidos en base a mucho metal, mucha joya Como era gente que iba afuera, no tenía propiedades, tenía todo lo que tenía, lo llevaba encima Normalmente, entonces hablamos de gente que iba con mucho oro, era gente que vestía de forma muy colorista Entonces, ¿qué llevamos? Pues llevamos mucha moneda, llevamos mucho collar y además llevamos muchos colorines Ángel, buenas tardes Buenas tardes Os fui yo aquí preparando el alimento desde la fiesta de catereros, ¿no? Sí, aquí estamos preparando, estamos ahora partiendo el pan, aquí tenemos la chistorica ya... La chistorica que es lo bueno, la tienes ahí escondida, ¿eh? Para empezar, sí, para empezar a freír, ahí va Ya en un poco rato empezamos aquí a freír ¿Hay que decir que luego toda la gente que venga va a tener chistorra para comer? Sí, 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 toda la gente que venga en el desfile, pues degustará la chistorra ¿Y cuánta chistorra tenemos para tanta gente? Unos 30 kilos por ahí ¿Habrá suficiente o no? Bueno, si hubiera 80 también se comerían, ¿eh? Esto mientras se fríe la gente se lo come ¿Estás he estado aquí, gente, para que te ayuden a trabajar o qué? Bueno, vamos a ver, estos son de la organización Estos son unos muchachos jóvenes que son de la organización del carnaval Oye... La comisión, ¿no? Sois de la comisión, ¿no? Oye, pues ya que están aquí los de la comisión y hemos abierto una botellita de vino Igual hacemos un brindis inicial, ¿no? Sí, y luego en cuanto... Venga, uno para ti, Ángel Sí Vamos a ir repartiendo los básicos para todos Venga, otro para ti, otro para ti ¿Cuesta mucho organizar esto o no? Pues un poco sí, la verdad Sí, lo malo el tiempo, ¿no? Este año, ¿o qué? Sí ¿Hoy se podrá disfrutar siendo de la organización o no? Sí, sí, sí O sea, que se nos va a alargar la noche, ¿no? Por tu carilla que te vea ahí Un poco, oye Algo se nos alegrará Claro A mí que vienen ya de marcha... Estos no es como los viejos Oye, ¿tenéis todos vino ya o no? Sí Pues vamos a brindar por los caldereros de Estella, ¿no? Sí, sí Venga, todos nos ponemos aquí por los caldereros de Estella ¡Y esta es la mejor! ¡Vamos! ¿Quién tiene chocolate? ¿Quién las quiere componer? ¡Vamos! 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 Usúa, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Y sí que es verdad que antes sí que estaba como más dirigido Teníamos una directora en un carro con un yunque y tal Y desde comienzos yo estoy y soy de las primeras con más compañeros que están aquí Entonces hace dos o tres años pues la cosa se quedó un poco deslavada y me ofrecieron Y digo, bueno, yo el yunque no lo voy a llevar pero la perola la sé tocar muy bien Eso te iba a decir, que hay que saber tocar bien la perola, llevar bien el ritmo y tener muy claro cómo es la tradición, ¿no? Sí, 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 hay que mantenerla, aunque vaya un poquito de capa caída hay que seguir animando a la gente a que participe Porque estas cosas son del pueblo y hay que revivirlas Oye, ¿cómo es el ritmo? Que yo quiero aprender un poco cómo es este ritmo Pues es que hay muchas cosas, pero... ¿Ese es el ritmo habitual, el ritmo principal? Hay varios, hay varios, hay varios Depende de la canción que cantes, tienes un ritmo o tienes otro O sea, cada tramo tenéis que ir seleccionando qué ritmo llevar, ¿no? El pasacalles, por ejemplo, pues está como muy asumido porque la gente lo ha cogido muy a gusto Pero luego hay canciones que hay que llevar a contrapaz y entonces, si no te miran, pues cada uno toca lo que pueda Pero bueno, que tampoco hay que hacerlo perfecto, hay que hacerlo, que la gente se divierta Los niños entren a tomar parte de estas cosas que son de nuestra cultura y que se vaya manteniendo Oye, ¿qué es lo más bonito de este día para ti, por ejemplo? Ay, para mí disfrazarme y salir, pues es un tipo de anunciación a los carnavales, ¿no? Pero como más, no sé, más del pueblo O sea, carnaval es muy estereotipado de toda la gente, de diferentes culturas Pero esto es como muy nuestro vino de Donosti, de San Sebastián y lo asumimos como muy propio A ver cómo era, que yo me voy a quedar aquí haciendo, ta, 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 ¿puede ser? Sí, así, así, ta, 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 ta He aprendido, ¿no? Ta, 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 así, muy bien Ya veo que para el próximo año te vamos a tener que integrar No, directamente me quedo yo esto y a ver cómo te las arreglas, ¿eh? Venga, Aela, hasta luego, ¿eh? Hasta luego Por los quincayeros, que eran más o menos, aquí se le decía gitanos, pero que son de tradición húngara los gitanos, vamos Y entonces arreglaban somieres, sartenes y esas cosas Para animar la calle y la música Pues no tengo ni idea, ¿será que antiguamente no tenían otra cosa para darle? Digo yo, para meter ruido Llevamos sartenes y martillos porque los caldereros se dedicaban a arreglar todo lo que era hierro, cazuelas, sartenes Entonces, su elemento de trabajo era el martillo Y le pegaban al culo de la sartén y al culo de la perola Entonces, claro, hacían ruido y nosotros también Vais a hacer una de las parádicas esenciales, ¿no? En los caldereros Sí, como todas, todas son esenciales ¿Y qué es esta primera parada que se hace? Nada, pues echamos y lo sacan de la sociedad peña aguda, sacan la bebida un poco, ¿eh? Y bailamos, bailamos un poco para luego seguir continuando Que es un poco la forma de darle ambiente a aquel asunto, ¿no? Pues sí, sí, además en el día que hace hoy hace falta ¿Ha habido que ensayar mucho o no? Un día bastante, bueno, pero llevamos unos cuantos jueves Aquí a alguna sí que le ha tocado ensayar A mí sí, a él también, a todos ¿Cuántas horas de ensayar detrás de esto que vamos a ver? Hombre, pues cuatro jueves, hora y media, dos horas Bueno Pero bueno, pero ya, hombre, llevamos todo el año ensayando Pero ahora específicamente para esto Oye, pues nada, os vemos que ya están ahí todas las sartenes y todo Todo preparado Así que que suene la música ya y a bailar ya Ya están preparados Hola, buenas tardes Es bonito esto, ¿no? Sí, sí, es muy bonito No acompaña el tiempo, pero es muy bonito ¿Que solemos salir todos los años o...? Todos los años Mi marido baila con los estanzarís y nos embolan estas cosas Los lleva a todos los sitios Y os veo aquí, estáis en escalera, pero todas bien preparadicas, ¿no? Las tres Las tres, las tres Oye, ¿tú cómo te llamas? Laura Laura, veo que te has puesto súper guapa hoy, ¿no? ¿Todos los años te pones así o qué? Bueno ¿Qué llevas? A ver, cuéntame un poquito todo lo que llevas La ropa y el vestido ¿Te ha costado mucho prepararlo o no? No ¿Y con quién has venido? ¿Aquí con tu madre, con tu hermana o qué? Sí, y con mi padre Y a ver a tu padre que está por ahí, ¿no? Sí ¿Y tú cómo te llamas? Leire ¿Para qué es la sartén? ¿Para hacer ruido? Vamos a hacer un poco de ruido, ¿no? Venga ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, que no vamos a dejar que se vayan, así que vamos con ellos. Tenemos el pito para animar. Ah, para animar. ¡Tarjeta roja! Pues unos gitanos que venían de fuera, de Hungría o por ahí. Viene de Europa, de Centro Europa, y que, bueno, se dedicaba, pues fundamentalmente caldereros a arreglar y chatar, bueno, chatar a más modernos. Húngaros, húngaros, en la ribera son húngaros, ¿eh? Llevaban a loso y eran circos ambulantes. Serán transhumantes, eran gente que hoy estaban en un pueblo y mañana estaban en otro. Se dedicaban a todo ese tipo de cosas, eran más bien herreros, arregladores de cazuelas. Antes una cazuela era para toda la vida, ya había que arreglarla. Y sartenes y tal, trabajaban sobre todo el metal. Un vaso vacío o lleno, ¿qué estamos pidiendo? Un vaso vacío para que me eche. Ya está, ¿no? Ya lo tenemos echado. Oye, ¿qué tal ha ido la jornada? ¿Bien hemos dado la vueltica o qué? Vamos bien, bien, vamos bien. Luego iremos mejor. ¿Hemos podido disfrutar o no? Claro, pero aún falta un rato. ¿Sí, no? Oye, que aproveche, ¿eh? Gracias, gracias. Que tenemos por aquí ya las chistorras que se están haciendo. Ángel, que tenemos aquí metido en faena, ¿no? Aquí estamos ya con toda la chistorra, pero mira cómo huele, ¿eh? Mira qué aroma ha hecho esto. Esto huele... Mira cómo se acercan aquí. Huele calentada. Estos múgaros son unos. Pero, señor, que esto no es para calentar, esto es para comer, ¿o qué? No, no, no. Las manos ni es igual. Hombre, hay gente que se tiene que calentar las manos. Luego tienen que maniobrar. Ya está haciendo la cola. Ya está haciendo la gente cola, ¿no? Sí, ya está aquí todo el personal. Hasta ahora hemos estado tranquilos. ¡Toribio! ¡Con Dios! Están saliendo ricas las chistorricas, ¿o qué? ¡Oh! Esto sale... ¡Esto sale! ¡Hombre! ¿Qué tal? A ver, el señor que nos quiere enseñar el anillo. Vamos a ver el anillo. Este anillo, ¿a quién se lo ha robado? El a un turco. ¿Se lo ha robado un turco? A un turco, ¿eh? Sí. Y nos lo ponemos todos los años en caldereros, ¿o qué? Sí, a un abuelo. Sí, a un abuelo. Yo estoy al final de hoy, de veros yo. O sea, que esto es familiar, herencia familiar. ¿Qué vale esto? Pero con esto chistorrica igual no podemos comer, ¿o qué? Sí. Me gusta a ti mucho echar. Pues tenemos problemas. A mi mujer también. Oye, pero la sartén no es para esto, ¿eh? Sí, sí. No, no, es para... Aprovechamos también para hacerla aquí... De portachistorras, ¿o qué? Oye, ¿cómo ha ido el inicio del desfile? ¿Ha ido bien o qué? Muy bien. Todo muy bien. ¿Hemos podido disfrutar o no? Y ahora mejor va a ir todo. ¿Qué paisaje, vale? Coge. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos. La dos, vamos, aquí ya tengo. Ya. José Ángel, con chuletica, ¿o qué? Con chuleta. ¿Cómo es esta canción? A ver dónde estamos por ahí. Acompañados del tic-tac. Oye, qué bonito, ¿no? Pones aquí a cantar un poquito. Oiréis. Cantamos todos. Unos tocan, otros cantan. Hay que traerse la chuletica, pero todo el mundo se sabe esta canción, ¿no? Vuestro país. Vuestro país. Efectivamente, todos nosotros sabemos cuál. Pero de un año a otro se nos olvida y entonces hay que tener la chuleta para que no se nos olvide la letra. La canción no la sabemos de memoria, pero la letra hay que leerla. Y el ritmo y todo. Así que os vamos a dejar seguir cantándola y disfrutando de esta canción, ¿está bien? Que nos llama, que nos vamos. Trato, recuerdo, llevamos. Al separarnos de aquí. El padre aquí con la hija enseñándole también las tradiciones, ¿no? Que las mames, sí. Oye, ¿os hemos visto aquí bailar? Tiene que ser cansado, ¿no? ¿O qué? No, es más, los nervios, ¿eh? No es otra cosa. Cansado, esto lo superamos enseguida, ¿no? Es que llevamos todo el año bailando. ¿Le hemos enseñado ya aquí a las nuevas generaciones los bailes, o no? Baila algo. Baila algo, pero le pega a todo. Le pega a esto, le pega a otras cosas. Baila, se pone siempre detrás mía y me imita. ¿El año que viene nos animamos aquí a bailar con el padre, o no? Sí, ¿no? Oye, ¿qué es lo más bonito de este día para vosotros? Lo más bonito es contarle a la gente. Contarle a la gente, que la gente te vea. Estamos aquí con el martillo, como manda la tradición, ¿no? Exactamente. Y cuanto más pesa y más duro, mejor. Más ruido mete, más agujero hace. ¿Cuál es el objetivo? Dejar el agujero, hacer ruido. Realmente el martillo es para dar forma a la pieza. Lo que pasa es que como esto es lo que es, yo un año le hago el agujero para un sitio y al que viene lo saco el bollo para otro. Vamos a ver el agujero porque es considerable. Miramos el agujero. Esto lo hemos hecho solo hoy. Esta sartén igual 50 años, ¿eh? Y no es broma, es muy antigua. Tenía que comprarme una nueva. Oye, a ver si hoy conseguimos acabar con la sartén y el año que viene estrenamos otra, ¿vale? Oye, exactamente. Señora, ¿qué hemos venido? ¿A ver los caldereros o qué? Pues soy de aquí, de Estella, pero en realidad no los había visto nunca tan a fondo. ¿Sí? Es algo que viene también gente de fuera y algo de lo que presumir un poco, ¿no? Pues claro que sí, hay que mantener las tradiciones y sobre todo la alegría y Estella es pionera. Es una intuición de que el invierno se ha creado. Se acaba y de que empiezan por los pueblos ya a arreglarse las cosas y entonces pues eso, más o menos. Seguramente porque se aburrían y hacía mucho frío. Es una manera de sacar el frío, ¿no? No lo sé. Pues unos gitanos que vendían de fuera de Hungría o por ahí. Se recuerda un poco a esa tribu de gente de centro de Europa que eran los últimos nómadas que iban arreglando de pueblo en pueblo, acampaban en las afueras de los pueblos con sus hogueras y, bueno, todo ese tipo de tradición, ese tipo de gente. Oye, ¿qué estamos haciendo? Aquí ya recargando pilas después de todo el día por ahí por la calle, ¿no? Claro, claro que estamos recargando pilas y más. Oye, me dicen que esto es una tradición también, ¿no? Después de salir por la calle, amenizar la tarde, que os juntéis todos aquí los de la organización. Por aquí, por aquí, aquí, sí. Los que organizan son estos. Nosotros somos la charanga que nos dicen. A nosotros casi a ver si podemos salir. Y nosotros, gratis, nos ofrecemos. Vamos a pegar el bigote, que si no se nos va a caer. Le habrá dado problemas hoy el bigote, ¿no? ¿Qué? Que esto es moco. El año que viene natural, ¿hay que llevárselo algo o qué? No, que soy viejo ya. Me eché novia a los 26 años y me dijo o la música o yo. ¿Y qué eligió? A ver, a ver, ¿qué eligió? Y me cogí a la mujer y después a los 48 años cogí otra vez la música. Y me ha servido para mucho. Y reenganchado bien, ¿no? A la música. Y te olvidas de todo, de los reñegos y de todo, de la mujer. Me decías que este es el jefe, que está por aquí el jefe, ¿no? Sí, sí. Se llama José Antonio Zabalegui. José Antonio, ¿qué nota le damos a la jornada de hoy? Sí, para nosotros un 10, claro. Un 10 siempre. ¿Hemos disfrutado o no? Mucho. ¿Cuántos años aquí al frente un poco de la música en el Día de Caldereros? Pues no sé, pero 7 o 8 por lo menos, sí. O más. Muchos ya, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y veo por aquí que la gente está haciéndose el piscolabis final. Oye, vamos a hacer un brindis, ¿no? Algo así. ¿Lo hemos pasado bien o no? Muy bien. Esta es vuestra fiesta. ¿Tenéis el brindis? ¿Tenéis algo preparado ya? Vamos a hacer un brindis. Arriba, abajo, al centro y a por los caldereros. Oye, después del mal tiempo que ha hecho esta mañana, ¿eh? Sí. ¿Nos ha aguantado bastante bien el tiempo para caldereros? Hemos aguantado el tempero. La pena que no ha participado tanta gente por el miedo a la lluvia y a la nieve. Sí. Pero oye, llevamos muchos años y mira, mira cómo se me ha quedado la perola. Después de tantos años de darle cacharritazos... Ya se ha terminado de romper. ¿La tuya? La mía, pues mira, se me ha quedado hecho polvo, pero... Bueno, pero aún aguanta la tuya. Me alegro de volver a estar contigo, ¿eh? Sí, hombre, estaremos más. Hasta el año que viene. Muy bien. Bueno, adiós. Hasta luego, Majo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!